Palomita mensajera Que por sus amores Dile que es toda mi vida Y que la quiero derecho Con una fe desmedida Dile que me trae desechos Dile que me ha destrozado todo Todo el corazón Dile que al llorar lamento en mí Desesperación Y si el mar fuera tequila Todo Me lo tomaría Por el amor de esa joven Yo soy De las penas mías Aquí te espero Paloma Con esa respuesta de oro De la joven consentida Dile No mucho que lloro Vuela palomita mía Cumple con esa misión Dile a esa joven querida Por el día de mi amor Por el día de mi amor Por el día de mi amor ¡El amor de eso! Dile que es otro ¡Hejía! De la joven consentida Por el día de mi amor Gracias.